Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre miles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, Gamer, YouTube, by Mr. Luis. ¡Hola, Majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy estamos con Mr. Diego. Ya sabéis que Mr. Diego es mi cuenta mediana, mi cuenta que utilizo para grabar, sobre todo, mazos medianos para arenas 6, 7, 8, 5, 6, 4 y que me vale para jugar, incluso para trolear. Y hoy estoy intentando buscar un mazo para vosotros, un mazo para niveles 5, 6, 7, 8, para arenas 5, 6, 7, 8 y hemos dado con un mazo y que además quería que fuera un mazo rápido, ¿vale? Un mazo rápido pero fácil de jugar. Bueno, y entonces hemos dado con este mazo, este mazo que me está dando muchísimas alegrías y que me gusta muchísimo, ¿vale? Es un mazo rápido de 3,4. Se puede ahorrar un poquito más. La carta más cara son los esbirros de 5, ¿vale? Y bueno, pues tener su estructura, como siempre me gusta. En este caso una lápida, un coste 3, es algo barato, pero que nos va a venir muy bien de cara a entretener a montapuercos, a gigante, a bárbaros, incluso por aire, a sabuesos, megas birro. Pero se van a ir para allá y nosotros le vamos a, o bárbaros, le vamos a poder tener mucha más facilidad de cara a matar y además tenerlos un poquito quietitos ahí. Así que tranquilitos. Bien, yo siempre meto una estructura, una lápida. Combos de ataque, muchísimos y baratos. 8 megas birros con, digo megas birros, es birros con barril, esqueletitos con barril, montapuercos con esqueletitos, montapuercos con barril. Tenemos esas 4 de ataque, ¿vale? Que realmente nos van a ir bastante bien. Yo uso flechas, uso flechas, no uso tronco. ¿Por qué? Pues porque me da mucho miedo al final realmente los esbirros e incluso para el cementerio también prefiero las flechas que el tronco, ¿vale? En un momento dado. Así que realmente pues me viene bastante bien y bueno, asumo el coste de uno más de elixir, pero cuando me atacan una vez con esbirros y le zumbo las flechas, me veo satisfecho. Arquerillas me gustan realmente para defender, es una unidad de 3 y que realmente tiene mucha vida y que también pueden defendernos bastante bien. Y luego tengo el bombardero, ¿vale? Que bien es cierto que estoy pensando seriamente en cambiarlo por la Fireball, ¿vale? Ahora lo veremos. Voy a jugar una con Fireball y es que al final realmente, por ejemplo, me da mucho miedo en este mazo los magos. Los magos de fuego hay mucho mago aquí abajo por el tema de... al final hay dos mil dichos que para ellos realmente es muy fácil utilizarlo. Un buen complemento de cara al gigante, al chispita, al gigante noble, a peca... Es decir, es un buen, muy buen, muy buen... muy buena carta para aquí abajo, entonces... Y porque hay mucho mini bicho además que le va a ver muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que al final realmente con un bombardero me quedo muy corto para este tipo de... o todas mis tropas se quedan muy cortas ante ese mago. Al final una Fireball le puede ir bastante bien. Así que voy a probar con Fireball el coste, fijaros, que ha subido a 3,5. Aún así sigue siendo un coste bastante, bastante, bastante económico. Además complemento también las flechas y en un momento dado de atoramiento puedo zumbarle fuerte a una manada. Así que vamos a utilizar la Fireball y vamos a jugar la primera partida. Venga, vamos allá. Le damos a partida, batallas aquí y bueno, pues vámonos para allá. Vamos a ver qué tal funciona este mazo, que ya os digo, me ha ido bastante bien, he estado probando, me ha estado gustando mucho. Es fácil, aunque es un mazo rápido, es fácil de jugar. Así que lo primero, siempre que tengamos una estructura y es que sea para molestar, vamos a ponerla. Si podemos esperar a ver el contrario por donde quiere atacarnos, mejor. En este caso, pues nos viene con un bombardero. Así que con tranquilidad, vamos a esperar, viene, ya está, amortizado. Acabo de amortizar mis flechitas, ¿y esto qué es? Y viene con bárbaros, brutal. Vale, lo vamos a tirar rápidamente porque se van a ir al ataque. Así que vamos a tirar nuestro montapuercos, que va a llegar. Eso le va a destruir a los esbirros, pero no al montapuercos. Le tiramos, que anda justo, sabemos que anda justo de elixir. Así que le tiramos a nuestros duendes y adiós, chimpún, su primera torre. Al final es así, hay que aprovechar un poquito que él vaya mal de... Uy, va, he puesto un píxel a la derecha, bueno, no pasa nada. Vaya un poquito mal el de elixir. Se ha quedado muy justo, 6 el bárbaro de élite. A lo mejor se ha pasado. Vamos a intentar parar rápidamente, fijaros. Ahí está, el mago de fuego que os decía. Le zumbamos. Y además, nos vamos a defender. Cuidado. Menos mal que le he tirado la firevole al este porque... Fijaros en lo que me ha salido por aquí. Y ahora, atención, porque me voy a poder ir al ataque con montapuercos, por ejemplo. Me viene mucho, él me va a tirar flechas, seguramente. O no. Nada, el bombardero ese se va a defender muy bien. Así que nada, de momento vamos ahí. Hemos mermado bastante su torre. Flechitas en cuanto podamos. Vamos a aguantar un poquito. Nada, ahí, flechas y esperamos a su bombardero. Así que nada. ¿Con qué lo vamos a esperar? Con algo que nos podamos ir al ataque. Ahí está, con esbirros. Fenomenal. Él nos va a tirar algo, cuidado. Así que le tiramos aquí. No, si no nos tira nada. Ahí nos ha tirado ya algo. Así que le tiramos las flechitas. Y vamos otra vez a ver si conseguimos juntar siete del Ixir, que lo vamos a juntar. Le tiramos aquí esto y nos vamos al ataque. Nos vamos a por las tres, que es más fácil que irnos a por las dos. Así que nada, él ha gastado el Ixir también otra vez ahí. Le tiramos los esbirros para asustar. Y se acabó. ¡Chimpum! Nos ha salido muy bien la jugada. Nos ha salido muy bien la jugada de cambiar la Fireball en el último momento con el bombardero. Ya decía yo que ese mazo, y hay mucho mago aquí abajo. Y este mazo sufre mucho porque realmente los esqueletitos se los come. Las arteras se los come. Los esbirros se los come. Las flechas no le tosen. El bombardero igual, tiene que estar muy cerca. Con lo cual realmente nos ha venido muy bien, muy bien, muy bien tener este mazo. Fijaros, primera victoria, un mazo sencillo y un mazo realmente rápido en el ataque. Porque vamos a tener siempre un barril, un montapuercos, algo que realmente irnos al ataque. Si nos podemos ir al ataque complementando con los esbirros que salen de defensa o con los esqueletitos. Si él nos tira flechas, tenemos el Ixir más que de sobra para seguir atacando. Así que fenomenal. Primera victoria, todos contentos. ¿Vamos a por otra? Venga, vamos a por otra. Venga, un nivel 9. Vamos a darle lo suyo y lo de su prima. ¡Ea! Allá vamos. Viene rápido. Viene a pegarnos. Así que nos vamos a defender con nuestros esqueletitos y con nuestros barb... Y con nuestros... Estos íbamos a ver si... Ah, no, no hemos podido. Bueno, la idea era poder llegar... Uy, vao, ese zap prodigioso que se ríe. Muy bien jugado. Nos acaba de hacer pupita, chicos. Pero bueno. Vamos a ver que este parece que no nos lo va a dejar muy fácil el tema, eh. Parece que está un poquito enrabietado. Así que, bueno. Vamos a esperar. Nosotros generamos el Ixir. Montamos nuestra estructura en medio y jugamos en base a ella. Así que vamos para allá. Elegimos aquel lado, pues aquel lado. ¡Golem! Pues venga, montapuercos, rápido, por este lado. A intentar aprovecharnos que él no tiene mucho el Ixir. Lo que sí tiene es un inferno ahí que vuela. Así que vamos a probar a intentar, por un lado, defendernos con esto. Y nos hemos hecho... A ver si... No llega, no llega, vale, vale. Fijaros como su mago está intentando dar o ponernos en complicaciones. Vamos, nomás, que hemos conseguido romper una. Vamos a ver si podemos romperle el mago este que nos está haciendo mucho daño para poder soltarle aquí nuestros esqueletitos e irnos con el zap. Él ha soltado el zap, con lo cual realmente nosotros podemos tirar nuestro... Nuestro barril de duendes. Él está ahora mismo... Él ha echado un zap antes, ¿no? ¿Tiene espejo? Mmm... Espejito, espejito. Vale, vale, vale. Bueno saberlo, bueno saberlo. Bueno saberlo, ¿eh? Ese espejito que tiene espejito para el zap. Bueno, nada. Vamos a ver cómo le jugamos. Igual, nuestro trabajo es ponernos estructura. Ahora con el doble elixir, ojo con el golem porque él nos va a poner en muchos aprietos. Él va a tirar el golem rápidamente. Nosotros vamos a tirar rápidamente, en cuanto podamos, nuestro... Nuestro... Montapuercos. Tontería realmente hacer lo que hicimos antes de tirar su... ¡Qué buena esa! Vamos a intentar defendernos. Defendernos. Bien. Bien. Bien, porque nos vamos a ir con muchos. Él nos va a tirar el zap en cuanto caiga nuestro... O si no, nos vamos a defender y vamos a hacerle una. Le vamos a hacer una. Bien. Nos ha salido muy bien la jugada. Y oye, pues... Nos toca defendernos aquí malamente. ¡Ay, va! Qué mal he tirado esos esbirros porque al final traía el este y bueno, pues nada. A ver, ahora por detrás le podemos hacer daño al mago. Ahora sí y a todo su tropilla. Nos defendemos y nos vamos con lo nuestro. ¿Lo nuestro qué es? Nuestro duende. Nuestro montapuercos. No va a llegar a ningún lado esto, ¿vale? Y los esbirros que los vamos a poner aquí intentando realmente que se partan y poder llegar por el lateral. Ha llegado. Le hemos bajado esa torre bastante. Vamos a tirarle la fireball rápidamente a ese mago. Ahí a dejarle muy, muy, muy diezmado. Que nos puede venir bastante bien. Él nos tira ya su golem. Vamos a ver. Vamos a tirarle esto aquí. Vamos a tirarle por detrás en cuanto se dé la vuelta el mago. Bien. Una arquerita para que le haga daño. Y nos vamos a tirar aquí con el montapuercos. Él viene con montapuercos también. Nosotros vamos a tener tranquilamente con doble montapuercos. Nosotros vamos a tener sin problema los esbirros para defendernos de todo eso. Vamos a ver rápidamente antes de que nos mate. No tiene zap o tiene el zap, pero no tiene el... Vamos a ver si lo deja. Lo ha dejado bastante, bastante bien. Le tiramos aquí, le zumbamos. Nos intentamos defender como podemos. Ahora de su montapuercos. Cuidado. Ha llegado bien. Hemos llegado bastante bien. Vamos a ver si conseguimos. Y empate. Lo teníamos ahora con ese montapuercos. Bueno, empate en esta partida que nos ha puesto tan serio con el golem y con el mago. Nos sigue dando mucho trabajo el mago. Ya lo sabéis. La Fireball nos lo ha litigado bastante ese daño. Pero aún así seguimos teniendo muchos problemas. Nos vamos a por otra. Rápidamente a ver qué tal. Y bueno, pues vamos a ver qué tal contra clic, clac, boom. Se nos da contra clic, clac, boom. Venga. Tenemos aquí, esperamos nuestra lápida. Vamos a esperar un poquito. A ver qué pasa. Vamos a desearle hasta buena suerte y todo. Él nos pone por ahí el bombardero. Bueno, nos vamos a ir por este lado. Y tenemos nuestro 7 de elixir. Así que vamos a intentar hacerle un combo rápido. ¿Nos hemos equivocado? No. Bueno, sí, nos hemos equivocado. Ahora tenemos que esperar a 5 de elixir. Bueno, él tiene 6 de elixir aquí esperando. Así que le vamos a tirar nuestros esbirros aquí para defendernos. Cuidado con esos magos de élite. Vamos a ver si conseguimos tirarle rápidamente aquí. Y poderle parar. Sí, nos hemos podido parar. Con nuestros esqueletitos. Él va a andar justo del elixir. Bueno, ese bombardero que hace que no lleguemos. Ok, perfecto. Ese bombardero que no creo que le pueda meter delante el gigante porque no tiene elixir. Es decir, va sacrificado. Le ha metido aquí un minero y está sin elixir. Él está sin elixir. Así que vamos a aprovecharnos para intentar zumbarle esa torre de ahí. Bien, de momento nos hemos podido meterle en 179. Con lo cual realmente con una firevole está muerta matada. Le vamos a meter aquí la estructura para que despistar. Y que ese baby dragon no vaya a ningún lado. Así que de momento no pinta mal la partida para nosotros. Seguimos, vamos a seguir defendiéndonos. E intentar en todo momento darle. Mira, esa firevole va a venir muy bien. Gastamos el elixir sobrante y nos metemos aquí fuera. Si no nos tira el bombardero, lo tira. Nos tira el bombardero. Así que vamos a ver si seguimos bien con ese bombardero rápido. Y poderle dar a ese megasbirro. Y a esto... Vale, eso no va a ningún lado. ¿Qué he hecho? Quería tirar el montapuercos. Bueno, no pasa nada. Lo tiramos aquí. Así se lo come todo. Bien. Vale, seguimos. Ponemos estructura. Ahora ya es defenderse. Quedan 48 segundos. Lo tenemos la partida bastante de cara. Aunque él tenga el bombardero, nosotros tengamos los esbirros. No tiene ahora mismo nada así potentísimo que nos dé muchísimo miedo. Nos podemos defender aquí. Bueno, pues al final él nos lo hace. Y bueno, pues nos vamos nosotros al ataque con lo nuestro. Eso va a paliar un poquito. Le metemos. Tenemos que habernos defendido mejor. Pero bueno, nos vamos al ataque. No pasa nada. Así se hace más divertido y más entretenida la partida. Por el lado, vamos a gastarle. Mira, fijaros en esta jugada. Le metemos los duendecillos. Él ha tirado las flechas. Con lo cual ahora mientras su lava... Madre mía de mi vida. Es que este tiene recursos para aburrir. Lo cual me gusta bastante. Le vamos a zumbar una fireball aquí para mermar un poquito. Le metemos esto aquí. Le metemos esto aquí. Venga, venga, venga. Que este se pone divertido. Esto se pone divertido para él y para mí. Para los dos. Así que nada. Le tiramos los esbirros aquí. Nos vamos a ir al ataque. Vamos a ver con qué nos tira. Con qué nos sorprende. Ha fallado sus flechas. Ahora le tirará bien. Vale. Ahora me tirará bien. Vale. Fenomenal. Ahora sí que le vamos a bajar un poquito. Vamos a ver. 35 segundos extras. Le zumbamos aquí la fireball. Porque con un golpe... No. No ha hecho. No ha impactado. Nos quedamos. No pasa nada. 275 de vida. Quedan 23 segundos. Quiero ganar. Ese minero no quiero que llegue. Le vamos a tirar aquí. Bien. Nos ha tirado un poquito todo ahí. Con lo cual realmente ahora puede que lleguemos. Él nos zumba con esto. Nosotros nos defendemos. 283 y venga. Victoria para papi. Ahí está un poquito trabajada. Pero bueno. Buena partida. Grandísima partida para él. Y oye. Pues nada. Cofrecito para casa. Y seguimos sumando. Le damos la última. Y nos vamos. Nivel 9 contra Rufa. Aquí tenéis. Este mazo. Fácil de jugar. Rápido. Pero fácil de jugar. Y donde al final. Pues bueno. Pues se va haciendo bastante interesante. Pues según va pasando. Es decir. Divertido. Es divertido. A los que le gusta jugar así los mazos rápidos. Y a que no le gusta jugar mazos rápidos. Porque se atora. Es un buen comienzo chicos. Un buen comienzo. Esperamos un poquito. No tengo ninguna prisa. El doble minuto. Le beneficia a él más que a nosotros. Con lo cual. Vamos. Si lleva algo pesado. Así que vámonos. Rápidamente. Bueno. Si él quiere. Sí. Él quiere. Así que nos vamos. Nos vamos a ir rápidamente aquí con esto. Vamos a defendernos. Opa. La princesa. Bueno. Vamos a ver si ya le bajamos rápidamente ahí de bastante. ¿Le vamos a hacer la torre del tirón? No. Bueno. Pues le hemos dejado ya una torre en jaque. Y ahora nos vamos a ir por otro lado. Uy va. Cuidado con esto. Vamos a ver si sale rápidamente nuestro. Nuestra. Ahí. Date la vuelta. No. Nos ha dado la vuelta. Así que nos ha zumbado. Bastante con ese príncipe. Una pena. Mal por nosotros. Y ahora sí que toca ya defenderse de la princesa. Que ya va siendo hora. Ahí. Que te has puesto ya muy tonta. Muy tonta. Muy tonta. Le dejamos a ese megasbirro. Que después de la última actualización. Solo me va a dar. Uno. Mada uno, ¿no? Sí. Así que. Fenomenal. Era el seis. Con lo cual solo me da uno. Y bueno. Pues nos viene aquí un poquito con todo. Vamos a defendernos. Chicos. Que este viene. Este viene con doble príncipe. Y nos vamos ahí. Ya al ataque. La princesa yo creo que no la tiene todavía. Sí la tiene ahí. Así que no pasa nada. Porque yo creo que en este viaje sí llegamos. No. Flechas. No quiero que se acerque. Que ya estamos un poquito complicados. Así lo dejamos a tiro casi de fidevole. Él va a venir con príncipe. Así que nosotros le tiraremos rápidamente los... Oh, ya. Gigante, ¿no? Gigante, noble. Él tiene un mazo pesado, ¿eh? Qué raro. Bueno. Pues él ha hecho lo que tenía que hacer. Que es una. Ah, no. No lo ha hecho todavía. Y nosotros vamos a llegar ahí. Sí. Vamos allá. Lo tenemos al lanzamiento de fidevole. Y vamos a empezar a trabajarle la otra. Vamos a poner en medio esto. Y vamos a empezar a trabajar. Bien. Ahora sí que podemos llegar a defendernos por este lado. La otra está perdida, chicos. Así que no vamos a hacer esfuerzos. Y ahora de la que salimos al ataque, a ver si podemos llegar. Bien. Le vamos a bajar también bastante. Así que fenomenal. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Venga, vete a por nuestro montapurco. Mientras nos ponemos la lápida. Ahí estamos. Para que vengas a por ella. Y nos defendemos. Hemos sacrificado ahí cuatro delixir. Qué desperdicio. Y aquí, fijaros, le voy a meter la fireball ahora. Y unas flechitas para... Madre mía, he tirado las flechas otra vez. Ahora sí. Oye, cuidado, Luis. Cuidado, que estoy tonto. Cuidado, que estoy tonto. Y que no he tirado la torre. A ver si le da. ¡Viva! Menos mal. En la muerte súbita le ha dado. Madre mía de mi vida. Qué manera de complicar una partida. ¿Lo habéis visto? Ya estabais a punto de comentar. Se enfada mucho. Madre mía de mi vida. Nos hemos confiado muchísimo. Y hemos sufrido al final más de lo normal. Cuando tranquilamente la fireball y las flechas para el otro. Pero bueno. No pasa nada, victoria, chicos. Aquí habéis visto el mazo. Funciona fácil para mancos. Soy el peor jugador de Clash Royale. Y voy ganando y voy solucionando las papeletas. Si jugáis durante un par de semanas con él, os funcionará muy bien. Así que nada más, chicos. Os dejo darle a like, compartir con vuestros compañeros. Sé que os ha gustado. Al final es un mazo rápido, un mazo fácil de utilizar. Y que seguro que os va a gustar. Así que sin más, os dejo. ¡Adiós! ¡Adiósitos! ¡Adiós! ¡Adiós!